por alguna razón todos asumen que los osos viven en el hemisferio norte del planeta y sobre todo en bosques templados, donde una estampa adecuada para ejemplificar eso, es ver una densidad de pinos con un río y un oso en los alrededores, esto tiene algo de razón, ya que la mayoría de los úrsidos viven en estas condiciones y en esta porción del planeta, pero existen otros que se encuentran al sur, posicionados en una gran extensión de sudamérica, donde hay un oso que camina por las selvas y tiene unos colores muy particulares que le dan su nombre, esos son los osos de antifaz. estos osos habitan en diferentes ecosistemas, ya que pasan por varios países a lo largo del continente en la porción oeste, desde venezuela, colombia, perú, ecuador, bolivia y muy al norte de argentina, estando en regiones montañosas sobre todo en un lado de la cordillera de los andes, donde su lugar más común son los bosques nublados, pero también se les ha visto en matorrales y pastizales, posicionados de 475 hasta 3658 metros sobre el nivel del mar, teniendo una distribución enfocada más a sus hábitos alimenticios y su disponibilidad, estos osos pertenecen al género termarctos, siendo el único exponente vivo en la actualidad, lo que los vuelve únicos en el planeta. este es uno de los animales más grandes de américa del sur y se le considera el carnívoro más grande, llegando a medir 1 metro 20 centímetros hasta los 2 metros, con una cola que le mide 7 centímetros y un peso de 82 a 200 kilogramos, esto puede entrar en debate por su dieta, pero lo que no se pone en duda es su enorme tamaño, su pelaje es muy curioso y es lo que provoca su nombre común, en el mayor porcentaje de su pelo tienen una tonalidad negruzca, pero en la cabeza tienen una marca de color blanquecino a rojizo que puede descender hasta su pecho, pero alrededor de sus ojos vuelve a tener un color negruzco, de ahí que se le llame porque presenta un antifaz. a pesar de su pelaje, tiene el mismo perfil que cualquier úrcido, sus cabezas cuentan con un hocico chato y con el cráneo robusto, con piezas dentales de carnívoros, pero con lóbulos romos que son característicos en ellos, teniendo el hueso, cigomato mandibular más grande de todos los osos, donde la parte superior de sus cabezas tiende a ser mayor, con sus orejas pequeñas y circulares, cuello corto, su cuerpo es robusto y semicircular, sus patas son ligeramente cortas las cuales tienen 5 dígitos en cada extremidad, con garras muy alargadas y afiladas, su dimorfismo sexual solo se aprecia por el tamaño, ya que los machos son más grandes que las hembras, de hecho este evento es muy evidente, ya que son el doble de grandes. como otros úrcidos la mayor parte de su vida son solitarios, pero estos pueden llegar a coincidir y a buscar lugares donde el alimento abunda, encontrándose con otros congéneres, donde si hay una disponibilidad abundante, estos se tolerarán bastante bien, existe una controversia en cuanto a sus hábitos del día, muchos los colocan como animales diurnos y crepusculares, mientras que otros han estipulado que también llegan a moverse en la noche, lo importante es que ellos ocupan los momentos de actividad para buscar su alimento, estos llegan a ser muy buenos escaladores, donde sus garras se fijan en la corteza del árbol y con ello ascender a las copas de ellos, otros, otra cosa importante a considerar es que no se ha estipulado que hibernen, esto puede deberse a las porciones donde viven, ya que la temperatura no desciende lo suficiente para que exista una escasez de recursos, lugar donde pasan el mayor tiempo subidos y descendiendo, mientras que al descansar lo hacen de forma particular, ya que ellos utilizan un sitio donde colocan diferentes materiales para formar una cama y dormirse encima de ella, esto es algo curioso en los úrcidos, ya que lo pueden hacer diariamente. sulfato es el sentido predominante, del cual obtienen la mayor información de su exterior, por parte de los aromas, sus ojos le permiten ver objetos y llegan a tener una visión adecuada en la noche, asimismo algunas veces hacen vocalizaciones, esto sobre todo las crías para comunicar eventos a la madre, aunque también lo hacen para intimidar con sus sonidos profundos, esta es la especie de úrcidos más herbívora que existe, eso si se considera el panda aparte, ya que existe una discusión con este mamífero acerca del tema, estos buscan una gran cantidad de brotes y frutas, de ahí que se suban a los árboles para obtenerlas, también se les ha visto mover objetos como troncos y rocas para alcanzarlos, llegan a consumir musgo, bambú, cactus, flores, miel y cuando hay escasez corteza de árboles, mientras que el 5% de su dieta está compuesta de carne, obtenida de invertebrados y pequeños animales que ellos capturan, llegando a cazar hasta tapires, por sus hábitos es común que se metan a las producciones agrícolas como las del maíz, por lo que los granjeros no los quieren por estos motivos, además de que creen que van a cazarles el ganado, esto es muy raro y por lo general se acercan a los cadáveres para comer, teniendo también hábitos carroñeros, cuando llega la época de escasez estos tendrán a movilizarse a lugares con mayor disponibilidad de alimento, motivo porque pueden variar su territorio y hacer más tolerantes con otros exponentes. su reproducción es gran parte desconocida, se sabe que ocurre entre los meses de abril a junio, donde ambos permanecerán juntos por una a dos semanas, momentos que coinciden con la maduración de las frutas en la región, los machos son incentivados por el aroma, cosa que puede atraer a otros competidores, por lo que tendrán que demostrar su superioridad ahuyentándolos o peleando y copularán varias veces en este periodo, las hembras tienen una espaciación de su reproducción de uno a dos años, además presentan un periodo de implantación tardío, cuentan con una gestación muy variable, llegando de 160 a 255 días, siendo un máximo de 8 meses, coincidiendo más con la temporada frutal para tener una mayor cantidad de recursos, donde tendrán una camada de 1 a 4 cachorros. como la mayoría de los carnívoros, estos nacen con los ojos cerrados, sordos e incapaces de mover a plenitud, pesando unos 300 gramos, pero al irse alimentando de la leche materna comenzarán a crecer, donde al mes de edad ya tendrán la capacidad de moverse a plenitud, estos pasaran por su primer año o con la madre, con ello aprenden que comer y de que protegerse, siendo la única que se encarga de su cuidado y protección, siendo muy importante ya que otros animales, incluidos otros osos de antifaz, los pondrán en peligro, de hecho es común que se les vea sobre la espalda de la madre, mientras ella se mueve o escala, ya al ser independientes estos buscaran su territorio y continuarán con su vida, entrando a la madurez sexual entre los 4 a 6 años de edad. en estado salvaje, estos tienen una expectativa de vida de 20 años, esto se da por lo variable que puede ser la disponibilidad de alimento, además presentan depredadores, como jaguares, anacondas y cocodrilos, sobre todo los jóvenes, además otros adultos, sobre todo los machos pueden cazarlos si se cruzan por su camino, mientras que en cautiverio estos pueden llegar a presentar un promedio de vida mayor de 25 años, existiendo un espécimen que alcanzó los 36 años, los cuales han presentado algunos cambios, como la facultad de reproducirse en cualquier época del año, además de ser donde más se ha estudiado su reproducción, estando en muchos zoológicos del mundo, esto ayuda a su conservación. esta especie se encuentra bajo el rango de vulnerable, ya que se ha disminuido su población por 2 principales problemas, el primero es su cacería ilegal, ya que se le ve como un trofeo y se le busca de forma indiscriminada y sin estudios o permisos, por lo que han mermado su población, también se les busca con fines medicinales, por ejemplo su vesícula biliar es muy buscada en asia, otro factor relacionado es que se llegan a meter a los cultivos y para proteger su producción les disparan. el segundo factor es la transformación de su hábitat, ya que al talar los árboles modifican su entorno y demás, estos han tenido una fragmentación muy importante, por lo que les cuesta cada vez más encontrar su alimento y reproducirse, solo en ecuador han perdido el 40% de su hábitat, motivo por el que se les tiene muy protegidos y se les han designado áreas para su protección, pero aun con esto es necesario tomar conciencia, ya sea reforestando y construyendo de forma planificada. su rol en el ecosistema es principalmente la de un diseminador de semillas y en menor medida la de depredador, en los zoológicos y áreas de ecoturismo son un deleite mirarlos, pero hay que tener precaución, aun cuando parezcan inofensivos, son animales que pueden acabar con la vida de una persona muy fácil, por lo que al ir a visitarlos es necesario que siempre lo hagan con una persona que conozca del tema. el tan popular oso andino, el único oso de sudamérica y uno de los más grandes animales de la región, el cual sube a los árboles para buscar fruta, con una marca en la cabeza que le proporciona un nombre muy particular, esos son los osos de antifaz. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal city gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.